No volverás a enredarme con tus mentiras Tú me haces sentir siempre como un tonto Ya no quiero volver a besarte Ya no quiero pensar en tu amor No vale la pena, no mereces nada Tan solo vete con tu vanidad Ya no quiero ser el que en cualquier instante te perdona Ya no quiero ser el que tenga que escuchar tus historias Ya no quiero ser el que anhela siempre Que tú vuelvas Que tan solo por un beso aceptas Todos tus errores Ya no quiero ser una máquina de tus placeres Ya no quiero ser el que vuelva a caer en tus redes Ya no quiero ser el que anhela siempre Tu regreso quien tan solo por un beso aceptas 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 Tu equivocación Ya no quiero ser el que en cualquier instante te perdona Ya no quiero ser el que tenga que escuchar tus historias Ya no quiero ser el que anhela siempre Que tú vuelvas Que tú vuelvas Que tan solo por un beso aceptas Todos tus errores Ya no quiero ser una máquina de tus placeres Ya no quiero ser el que vuelva a caer en tus redes Ya no quiero ser el que anhela siempre Tu regreso quien tan solo por un beso aceptas Aceptas Tu equivocación Tú Tú O